¡Suscríbete! 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 Boa noite, senhoras e senhores! Boa noite, senhores! Eu sou o leinoelho! Ha, ha, ha! Mas pode me chamar de leinoelho das almas. E nesta noite, eu estarei leinoando uma alma. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos. Há alguém sendo leinoado neste mundo. Ha, 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 ha! E nesta noite, você que está aí atrás, pode ser leinoado. Ha, 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 ha! Ou você que está aqui atrás, você também pode ser leinoado. Ha, 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 ha! Mas não se preocupem, porque hoje não é o dia de vocês. Nesta noite, a alma que será leinoada, já foi escolhida. Ha, 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 ha! E a alma escolhida nesta noite, é você! Morta que há. C grow-louco...? C grow-louco, ela é o almevado sendo saídas. C grow-louco, a alma escolhida é o приготовireforo de... Vai, não dá. Normalmente, vaiливado o caminho de irá, as armas pale e cheiras com verос league deles. Y ¡ look at so high! ¡ la cual es puro ! ¡ e inocente ! ¡ así como muchos de estos momentos ! ¡ mas, ella será menos fácil ! ¡ o muñeco en esta noche! dará un gigante por esta alma es una joya rara una precisosidad yo quiero saber aquí en esta noche quien ofrecerá el primer consejo por esta alma ¡ELE! ¡ELE! ¡ELE ¡ELE! 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 ¡Fłada Es lo que me da más a la noche. Yo ofreco lo que hay de mejor para ella, la facilidad para ella tener todo lo que ella deseja. En el trabajo yo tengo todo lo que ella quiere. Y además, yo tengo dinero también. Y sabe como? A prensa es mentira, es claro. Yo hago muchos hombres y mujeres mentiros para sus parceiros. hablando que vamos a pasar a tarde yo sé aonde ustedes están ustedes están con sus amigos con su padre, con todos están con sus amantes yo sé, porque yo estoy aquí con ustedes es interesante este lance pero es bueno que usted está ofreciendo por esta aula olha que preciosidad ¿será que usted no tiene una oferta mayor por esta aula? es claro que yo tengo yo también estoy en todos los lugares yo estoy en los jóvenes, en las crianças pero principalmente en los jóvenes ¿sabe por qué? porque los jóvenes no entran mucho ellos hacen la misma vontade hablando que van dormir en la casa de los amigos pero no es nada yo sé aonde ustedes están ustedes están en la balada van fumar, van beber, van se prostituir todos los que hacen a mi voluntad están aquí, en las minas manos todos van conmigo y es por eso que esta aula ya es mi ¿sabes por eso? muy bien este lance fue bueno pero es poco pero es poco yo acredito que aquí en el medio de esta multidía de alguien que puede dar un lance mayor por esta alma la vida te cuenta, mira que preciosidad ofrece el lance ella es mi, yo que tomo el lance si usted tiene un lance para dar por esta alma ofrece ahora o entonces encerraremos el lance esta noche y entregaremos esta alma para la mente doble una doble duas y ah 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 ¿Cuál es el marido de mí? ¿Cuál es el marido de mí? ¿Quién está a casa? ¿Cozía yo? ¿Vale? ¿Quién es un marido de plata? ¿Quién es un marido de plata? ¿Quién es esta, hombre? ¿Que se trajo con vosotros? ¿Esto es una luz mi mujer? ¿Quién es usted? ¡No, soy de paz! ¿Quién es parte? ¿Quién es parte de nuestros hijos? y 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